Con el fin de salvaguardar los derechos de los consumidores al comprar artículos con fallas de origen, el coordinador del grupo legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, anunció una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que el consumidor no sea quien tenga que demostrar los errores de origen de un producto, sino el proveedor o fabricante quien debe de demostrar las fallas en su defensa. La iniciativa contempla modificaciones al artículo 82 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, apuntó Treviño Cantú.